Tu o el? Lucio Un taco Mete la pata hasta allá eh Que se sienten los dos No te subas allí Acá mamoso ¿Dónde se pone bombota? A ver como tan pendejo Su puta madre A 100 H 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 ¡No! Rubio, ¿qué era son? ¡Súbete! Faltan nos cuatro para las seis ¿Ustedes vainzan a la vez? Es perna de Axel güera Fue cuando se volvente al Titanic ah pero este mira el bombon mira, se paso de verga y aqui estan en el piso los pendejas lo grabas o que? estoy grabando por tu solo cabrones ponganse a trabajar ahhh perro a vos y subanse a los saco perros echalo echale aqui esta mas gordillo el negro se quiere meter te vas a meter negro este es la verdad asi subete bombon cachimo ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Súbete! ¡Echale, chico! ¡Echale ya! ¡Pasa el remo! ¡Pasa el remo! ¡Pasa el remo! ¡Pasa el remo! ¡Ya! ¡Ya lo voy a cañir! ¡Saca el rostrillo! ¡Saca el rostrillo! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Cayó por ahí! ¡Adelantito! ¡Denantito! ¡Atrás! ¡Vaya atrás! ¡Y el martillo! ¡El martillo esa mamá! ¡El rostrillo! ¡No mames! ¡No mames! ¡De tanto aceite que... ¡Esta putada! ¡Pero puedes! ¡Lucio! ¡Un paco! ¡Quítate! 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 ¡Que te voy a frillar! ¡Perro! ¡No me entiendes! ¡No me entiendes! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gorda los güey gordos se va a subir! ¡Ah! ¡Ira! ¡Se lanza güey! ¡Ya lo amarramos y cuando lo esperamos bajar! ¡Madre! ¡Ya subete gordo! ¡Papá! ¡Cállate! ¡Súbete! ¡Papá! 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 ¡Si! ¡Está más pesado! ¡Está más pesado! ¡Y Lucio ya sabe equilibrarla! ¡Papá no! ¡Papá no! ¡Papá bombón! ¡Échale bombones! ¡Saco! ¡Puede! ¡Sendo un montones! ¡Dame un pedacito güey! ¡Papá! 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 ¡Es como yo de futuro! ¡Papá! ¡Todavía ni le doy! ¡Y yo está con su mamá! ¡Capullero! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Tú solo Lucio! ¡Tú solo! ¡Esta madre con qué se puede tapar! ¡Papá! ¡Es que esta madre tiene un cotillo! ¡Papá! ¡Tú solo! ¡Tú solo! ¡Tú solo Lucio! ¡Tú solo! ¡Ay no! ¡Está ocupado! ¡Muérate! ¡Vámonos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Tú y yo! ¡Vente Lucio! ¡Tú y yo! ¡No! ¡Es que se voltea la lancha! ¡Y como no trae la lancha! ¡Allá está la lancha! ¡Ah hijo de tu pobre! ¡Es que te la mames! ¡Le ponemos un de este güey! ¡Y cuando vamos se cae! ¡Van a dar hijo! ¡Hijo de perra! ¡Van a dar hijo de perra! ¡Van a dar hijo de perra! ¡Mira la policía! ¡¿El bote dónde está?! ¡No! ¡Es que el güey apenas se cae! ¡Eh güey! ¡Saca el bote de allá! ¡Ahí está! ¡Bora Lucio! ¡Bora Lucio! ¡Vivo! ¡Ni en primeras pluses! ¡No! ¡Cámara! ¡Mira! ¡Estamos en el avance! ¡Chip! ¡Ego el chivo! ¡No! ¡Pabundo! ¡Ego el no! ¡El iceberg! ¡Se revetan mami! ¡Se revetan mami! ¡Ego el dale muestro! ¡Esta va para que remes mami! ¡Ya! ¡Otra que remes pierda! ¡El hundimiento de titan! ¡Pero quiero! ¿Dónde queremos? ¡Sí camina! ¡Para serás bien el hundido! ¿Dónde se le metió? No pasa nada. Ya se ahogaba este. Se me hundió el Titanic. El calcio tapaba encima al cabrón. Se va a meter. A ver si sirve. Estamos perros de las lanches de paraíso. Y sin gases, sin gas. Un choque en la barilla. Un choque en la barra. ¡Ahhh! ¡Motores! ¡Ahhh! ¡Se va a mojar! ¡No se pierde! ¿Y qué? ¿No le pasa nada? Mira, esa... ¿No es cierto? Ahí se anda un beso. ¿No puede dar vueltas? La pepa, la pepa, güey. No lo haces el día, güey. No lo dobles, pendejo. No lo haces el día, güey. Güey, pues no lo dobles. No lo haces el día, güey. No lo haces el día, güey. ¡Aviéntalo, pa' acá! ¡Esperate! ¡Va a subir! ¡Va a subir la arena! ¡Sácalo! ¡Sácalo, leche! ¡Aviéntalo, puta! Un tormento y como un bono. Pero este es el baboso. ¡Están dando vueltas! ¡Es una y una! ¡No, tres pasos! ¡No, tres pasos! ¡Los barcos te ponen! ¡Tu barcos te ponen! ¡Vasen! ¡Pero le hubieras hablado a chiquititas a Tori! ¡Cállate! ¡Se ha un desmarde! ¡Jory! ¡Pero es que su familia! ¡Jory! Ah, güey Güey, botárselo bajito Ah, ¿quieres carrera? Monta la otra Ahí tiene pozos, ¿no? Enterita, apa Ah Qué amarrillante, eh Mira el rastrillo Mira el rastrillo Por eso, así también aquí No se le mete mucho Súbete Sáquen ese, güey Súbete Súbete, perro No sea llorón Ah, pero todo eso Ah, bombón, ese Cámara ni llanta Ay, aquí está tu puta grabación No se lo pierde A ver, ¿quién se puede? Vamos allá Para allá, para la orilla Entra el agua Mira, métete y la diálogo para allá A mí se me da más miedo Echemos le hallo mucho Vamos acá Primero pisa en el medio Se me gusta esta verga Se endereza la, cabrón Se le mete el agua No, quiere que se le mete el agua No, 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 no Se cuido Hasta la papa Quítense enfojo Vámonos Quítense a uno Ja, joder No, otra vez Quítense el da Nos vamos a meterle chino Ya peito De tu puta madre Hola